Juan Bruneta se dice enfocado en superar al Toluca en cuartos de final y hablo tras la goleada. Santos y Diablos Rojos se medirán en los cuartos de final del fútbol mexicano. Primero, será el jueves en el infierno del Nemesio X y luego el domingo en el Corona. Ambos duelos comenzarán a las 19 horas. Cabe recordar que, en caso de empate en el marcador global, los guerreros accederán a semifinales por su mejor posición en la tabla, tras haber finalizado en el tercer puesto. Los albiverdes entrenarán este martes en el TSM, así como mañana miércoles, para luego emprender el viaje a la capital mexiquense, donde pernoctarán para el primer duelo de la eliminatoria. En la práctica de ayer, el equipo verdiblanco al mando de Eduardo Fentanes entrenó casi con equipo completo, incluyendo a Mateus Doria y Ayrton Preciado. El único ausente fue Ronaldo Prieto. El atacante argentino Juan Bruneta, quien disputó 15 partidos en la campaña regular, aseguró ayer a los medios de comunicación en la región que el aspecto mental será fundamental para que los de la comarca tengan un buen resultado en el estadio Nemesio X. No se pueden regalar ni 5 minutos en la liguilla, porque se paga caro y más contra rivales que tienen mucha jerarquía como Toluca. Así que tenemos que estar mentalmente muy concentrados y si como equipo estamos bien, tanto técnica como futbolísticamente saldremos adelante, recordando que, en el amistoso ante Durango, obsequiaron 10 minutos y recibieron un par de goles. La goleada recibida el sábado pasado en el TSM ante los alacranes de Durango de la Liga Expansión, fue un accidente para los guerreros, por lo que están enfocados en los cuartos de final ante Toluca. Fue raro, un amistoso en medio antes de jugar la liguilla, fue un partido que mentalmente no se juega al 100 para evitar varias cosas, ya que se juegan cosas importantes cosas, dijo, entre ellas posibles lesiones.